Yo para llegar a Lima duré 21 días para llegar, donde a veces nos tocaba dormir en bombas de gasolina, en la calle. No pude hacer en Lima, en Perú. Lo hice aquí en un mes y me regresé a buscarlo a ellos. Porque la verdad es que, por lo menos yo tenía que trabajar así, como vieron, trabajar vendiendo mi chupeta. Yo mil veces prefiero hacer eso que ir a la calle a hacer algo malo, o sea, algo raro, pues. ¿A qué hora estás aquí en Terminal a venderlo? No, aquí yo llego como a las 9, 10. Y me voy a las 2, porque aquí no dejan trabajo. ¿Cuánto es lo máximo que haces diario aquí? No, se depende, porque a veces no hacemos plato. A veces hacemos 5 horas. ¿Algún mensaje que les quieras dar a tus compatriotas venezolanos? A ver amigos, estoy muy nerviosa el día de hoy. Estamos en... Piqueos morir. Ya no, ya. Bueno, no hubiese publicidad del local, pero nos encontramos en un local de comida, dentro del shopping de Badaoyos, del Terminal, porque yendo para comprar el boleto del bus, nos encontramos con un venezolano que estaba sentado vendiendo unos dulces con un bebé en brazo. El día de hoy yo ya lo había visto, ya lo había apoyado, ya lo había ayudado, pero justo hoy quise ayudarlo nuevamente y le invité un almuerzo con un grupo de amigas que están aquí pidiendo, ellas. Y entonces hoy día los... Le invitamos a comer y él está ya esperándonos con el nene y voy a ver si trato de hacerle algunas preguntas, de dialogar con él y de saber de qué otra manera lo puedo ayudar. Es la primera vez que estoy haciendo este tipo de video y no sé, me siento muy emocionado, también me siento nervioso y no sé qué más es que les enseñe que yo no... No estaba esto planificado, las cosas no planificadas salen mejor. Y espero, y aspiro, que este video se vaya de largo, que sea una nueva sección, poder ayudar a los venezolanos que están pasando por un mal momento. Bueno, ahí está mi amiga, ya está haciendo el pedido, porque vamos a pedir... Este plato que está ahí en oro para ella, listo. Y con un vasito de cola, obviamente. Y ahora, otra cosa. El chambo, el venezolano, está ya con el nene. No sé si lo ven. Ahí, él. Él está con el bebé esperando el almuerzo. Como pueden darse cuenta, el chambo está ya sentado con el bebé. Y la verdad es que me siento muy emocionada, porque estoy haciendo algo porque mi corazón me lo dictaba hace mucho tiempo, pero no lo podía hacer porque no tenía dinero. Y tampoco lo tengo. Pero lo poco que tengo, quiero brindárselo a él, con mis amigas que nos hicimos de acuerdo para invitarlo a comer. O sea que yo sé que en este momento él no ha comido nada, así que vamos con él directamente. Bueno, nos contamos con Silma y con su hijo Jeremy, un niño muy hermoso, muy rentoso. Estamos aquí con él. Y les voy a contar un poquito su historia de cómo ha sido el conflicto de Venezuela, acá de Ecuador. Cuéntanos. Bueno, yo tengo ya casi nueve meses porque salí de Venezuela ya. Bueno, un año ya que yo salí de Venezuela. Pero yo estoy en la ciudad de Lima, donde de verdad nos venimos caminando. Duramos, yo para llegar a Lima duré 21 días para llegar. Donde a veces nos tocaba dormir en bombas de gasolina, en la calle, en plaza, abajo del puente. Cuando nos agarraba la noche era para salir en la mañana porque no podíamos salir caminando. Pero la verdad fue que muchas personas en Colombia nos ayudaron, en varios refugios también nos quedamos. Pero a veces nos agarraba, como me dice, la noche en la calle. No podíamos llegar a un refugio sino que teníamos que dormir en la calle. El proceso que tú viajaste de Venezuela a Lima lo hicieron a pie durante el corrido. Caminando y aventones que separaban los trailers separaban los camiones. ¿La alimentación cómo sería? No, sí, las personas, por lo menos en Colombia sí separaban muchas personas. Desde que salimos de Cúcuta las personas separaban, nos decían, han comido, nos llamaban a los restaurantes para que nos hagan comida. Y pues caminando, seguimos caminando. Y ya aquí en Ecuador sí fue un poquito más duro porque también quizás mucha desconfianza porque hay muchos venezolanos que han salido, han hecho malos. Entonces, por la desconfianza sí también, nos tocó caminar. El proceso cuando te viniste de Venezuela a Lima lo hicieron totalmente a pies, pero te viniste tú con tu esposa o directo con los bebés? Yo solo, yo solo, yo me vine primero yo solo. Estuve en Lima trabajando y lo que no pude hacer en Lima, en Perú. Lo hice aquí en un mes y me regresé a buscarlo a ellos. Porque la verdad es que por lo menos yo tenía que trabajase como vieron, trabajaba vendiendo mi chupeta. Porque yo mil veces prefiero hacer eso que ir a la calle hacia algo malo, sea algo honrado, pues. Y no sé, la verdad es que no tengo trabajo porque no tengo, no cuento con los papeles, me estaba esperando lo de la visa, pero me dieron que para el mes que viene. Y la verdad es que esa es la única forma, pues. Entonces, vine aquí, hice mi plata y me regresé con un amigo a buscarlo, pues. ¿Cuál fue el deliz que te hizo salir de Venezuela para acá, a otros países buscar otro futuro? La situación como está Venezuela, ya en Venezuela usted, ¿cómo le digo? Usted no podía, usted coge el sueldo que usted compra, con el sueldo que usted tenía, nada más alcanzado para comprar un cantón de huevo, ni siquiera para comprar harina, pan, nada, nada. Una vez que ya viajaste acá al Ecuador, ¿te dedicaste a trabajar vendiendo dulces o buscaste otro trabajo? No, la verdad es que yo cuando llegué, yo llegué a Machara, sí, y también trabajé en una bananera, pero me dieron fue por tiempo, pues. Y se me venció el tiempo y llegué aquí a Babao, yo pude vender mi chupeta, pues, y reuní algo de plata y me regresé a Venezuela y le mandé plata a mi esposa para que se uniera con los cuatro niños. ¿A qué hora entras en el tiempo al final a venderlo? No, aquí yo llego como a las nueve, diez, me voy a las dos porque aquí no dejan trabajo. ¿Y ahí dónde te vas aparte cuando ya te sacan de aquí? ¿Vas a otro lado? Al Nortzad, hago plata para el Nortzad y después de la derecha una tarde como a las cuatro, cinco y ahí me voy a las nueve. ¿Cuánto es lo máximo que haces diario aquí? Bueno, se depende porque a veces no hacemos plata, a veces se hace si no, cinco dólares. O sea, por lo menos ha pasado día que nosotros pagamos quince dólares el diario. ¿Han pasado día que no hemos pagado? Sí, en el hotel. Claro. No hemos podido hacer los quince dólares en la calle y después ya tenemos que pagar tres. Nos hace un poco difícil. Gracias a Dios que la felicidad. No, pero la señora de ahí es una buena persona porque me deja... Te has ayudado también en los trabajos. Tú me dices que él tiene un año y los otros, ¿cuántos años tiene? Siete años mayor, ¿qué varón? De varón, todos son varones. ¿Todos son varones? ¿Qué suelto? Cuatro varones y son... Tiene cuatro, de cinco, siete, cuatro, cinco y él se tiene uno. Tú tienes que luchar por ellos, por tu familia, seguir adelante, no te dejo vencer. ¿Cuántos años tienes? Veintiséis. ¿Cuántos? Veintiséis. Veintiséis. Te ponía treinta. Veintiséis. ¿Algún mensaje que les quieras dar a tus compatriotas venezolanos? Bueno, que si están saliendo de Venezuela por una necesidad no tienen que ir a otro país a hacerlo malo, o sea, no tienen que ir a robar, porque si una persona te está dando la confianza ¿para qué vas a ir a hacerlo malo? Lo que pasa es que ellos no entienden que no son ellos mismos que se están... no son ellos que se están perjudicando, porque ya las personas no dicen fue el venezolano, sino dicen fue los venezolanos, fueron los venezolanos, entonces no todos somos iguales, sabemos lo que en verdad salimos de que fue, salimos de otra tierra que fue a buscar un mejor futuro para nuestros hijos y sacarlo de Venezuela, pues. Ya. Chicos, espero que les estén gustando el video, es algo que ha surgido de último momento, les ha gustado hacer esto, yo a él, lo he visto como dos o tres veces, y este es, esta es mi oportunidad de poderla ayudar. Sé que no es mucho, pero así se empieza a trabajar más personas. Tómame. Tómame. Esto para ustedes es poco, pero de una u otra manera nos queremos ayudar. Así que aprovechen. Y ahora sí. Bueno amigos, les comento que ya terminamos de dialogar con el venezolano, aquí está mi... Ya terminamos de dialogar con el venezolano, aquí está mi compañera, y mi otra compañera acá, Jessica, y quiero que ellas me den su opinión cómo se sienten después de haber hecho este acto de solidaridad. A ver, Jessica, tú primero, no te vayas tan bien. A ver, aquí, aquí, dale, chavo, di algo bonito. Bueno, yo siempre quise hacer eso y me siento muy alegre por haberlos podido ayudar, no con mucho, pero sí saber que ellos pueden comer algo. Sí, yo también me siento muy contento, te lo juro que esto ya lo tenía pensado hace mucho tiempo atrás, pero no tenía la oportunidad de podernos ayudar. Y bueno, y hoy se dio la oportunidad porque la unión hace la fuerza. Así que Olivia, no te quedes atrás dando tus palabras de agradecimiento por haber hecho este acto. No, para mí fue muy bonito vivir esta experiencia ya que nunca lo había hecho, nunca lo había hecho y no, fue para mí algo muy especial haber compartido con alguien de otro país y poderlo ayudar así sea en comida, no con bastante porque somos estudiantes universitarios, pero lo bueno es que hicimos algo que Suta, le agrada principalmente a Dios, de Él va a venir nuestras recompensas. Bueno, y aquí de una vez les digo chicas que espero y aspiro que no sea la única y última vez que podemos ayudar a una persona así en estas necesidades que los necesitan. Ustedes también ecuatorianos que nos están viendo deberían de tomar conciencia y de poder ayudar a otros prójimos que realmente necesitan. Así sea con un granito de arena pueden ayudar, pueden, aunque sea un día, pero los pueden ayudar. Este fue el caso de nosotros de un rato a otro no estaba planeado pero ayudamos a un venezolano y me siento muy contento y dichoso. Hoy yo voy caminando y la gente nos mira. Jessica, ponte acá porque quiero que salgas. Es que ustedes son chiquitos y yo también tengo que hacerme chiquitos. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Voy a subir este video lo más rápido que pueda. ¡Suscríbete mamá gleba! ¡Suscríbete mamá gleba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!